¡Buenos días! ¿Qué fue? No, pues nada, pues para que te despiertes ya. Por vos ahora descanso, déjame dormir más. O sea que se te olvidó. ¿Qué? ¿Ves? Pensé, le pedí tanto a Dios que no pasara esto, pero... Por eso, eh, tranquilízate. ¿Qué pasó? ¿Hoy qué es? Dime, ¿hoy qué es? ¿19 de marzo? No te hice nada, ché, díaz. Ah, lo del de este. ¿Y luego a qué hora vamos a ir o qué? ¿A dónde? A dejar el abono. ¿Cuál abono? Es nuestro aniversario. Ah, la madre, sí, cierto. Con razón traía yo ese pedo.